Los titulares llegan gracias a Vulcano Gas Rendimiento, calidad y garantía al mejor precio Encuéntralo a solo 42 soles Atendemos todos los SOATs al 100%, los profesionales que necesitas y el mejor equipamiento a tu disposición ante cualquier accidente sin costo Clínica Virgen de las Mercedes, experiencia, confianza y compromiso Boticas La Inmaculada Ahora felizmente hay una Inmaculada cerca de mi bar El cariño de siempre en los 365 días del año La Inmaculada de toda la vida San Martín, carga empresarial Quirón José Olaya, 1540 Tarapoto Celular 969-911796 Vía Televisión, dívela Vecinos de la Avenida Aviación de Tarapoto Exigen que la Policía Nacional intervenga a decenas de jóvenes Que todas las noches participan en carreras ilegales en esa calle Poniendo en riesgo la integridad de los transeúntes Pacientes que reciben diálisis muestran su preocupación porque o se habría sancionado a la empresa Equilux y por el momento no hay atención en ese establecimiento Situación que pone en riesgo a muchas personas Ciudadanía Incómoda al enterarse que SAT y Policía Nacional reiniciaron los operativos para remolcar a vehículos estacionados en zonas declaradas rígidas en distintos lugares de la ciudad Docente denuncia ante la Defensoría del Pueblo Supuestas irregularidades en la UGEL San Martín Donde no estarían aceptando su reasignación a pesar de ser paciente oncológico Después de casi tres años de estar inválida Mujer de 73 años de edad recibe una silla de ruedas que fue donada por la población tarapotina por intermedio de Manos Unidas Los titulares llegaron gracias a Vulcano Gas Rendimiento, calidad y garantía al mejor precio Encuéntralo a solo 42 soles Atendemos todos los SOAT al 100%, los profesionales que necesitas y el mejor equipamiento a tu disposición ante cualquier accidente sin costo Clínica Virgen de las Mercedes, experiencia, confianza y compromiso Boticas La Inmaculada Ahora felizmente hay una Inmaculada cerca a mi bar El cariño de siempre en los 365 días del año La Inmaculada de toda la vida San Martín, carga empresarial Girón José Olaya, 1540 Tarapoto Celular 969-911796 Vía Televisión, vívela El Cariño de la Inmaculada de la Iglesia de la Nación